El deportista Diego Cortés Bernal, como único representante de Colombia, viaja a Estados Unidos para competir en una de las paradas del Mundial de Tenis de Campo en silla de ruedas. El día de martes 19 estaríamos viajando a la ciudad de Cali, de Cali a Salvador, Salvador Dallas, Texas, donde cumplo el calendario ITF a nivel mundial, donde esperamos la consigna de sumar puntos y poder mantenernos en el segundo puesto en el ranking nacional. Otros compañeros de Cortés están haciendo su participación en otros países. Solo viajo yo, ha habido otros compañeros que se fueron a Israel y estarían en Turquía en la misma fecha, pero al campeonato de Texas Dallas estaría solo Diego Cortés. El objetivo es estar en un buen ranking para aspirar a Juegos Paralímpicos. Estamos buscando el ranking internacional de, estoy en los primeros 150 del mundo, donde quiero asegurar a lograr cupo a los Juegos de Río de Janeiro en el 2016, pero ya en este momento, hoy en día, en el presente, tendría cupo a Toronto, Canadá. Y para alcanzar sus objetivos, trabaja fuerte para seguir como el mejor segundo a nivel nacional. Ha sido constante el trabajo por el profesor Hernández Mejía, que le tengo que agradecer, la doble jornada y todo el sistema táctico que ha implementado en mí para mejorar. Y cada día hemos mejorado bastante, donde realmente se han visto los logros y estamos preparándonos para también conseguir la mayoría en los Juegos Nacionales. Ahora reza solo trabajar, primero en Estados Unidos y después asistiendo a las eliminatorias, a Juegos Paranacionales que se desarrollaran en Barranquilla en el mes de julio.